bueno que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez va y coria si estamos en otro gameplay así que acomodate acomodate disfrutar esta vez nos equipamos la ph sniper vamos a sniper vamos a sniper y segundo arma a 74 no para corta distancia obviamente vamos a ver cómo andan equipados veo muchos bambis hubo ya votó alguien ya votó a un bambi a un calvo vean ahí tres calvos aquí seguiditos no quiere que tener cuidado esto es el bueno tiene m2 espero que no me lo bueno conociendo este juego me lo gato me lo va a dejar pegadito a mí vas a ver vas a ver y hasta momento en un radio de momento en un radio podemos ver qué tal nos va con el sniper a ver ya va a empezar la partida y espero wey espero que ese día por favor no me pongas de noche bueno está bien está bien está nubladito pero está de día está de día él él el pedo aquí a ver qué onda donde le vamos a dar este sniper que me gusta bastante me gusta y un chingo seguramente el vato por o está para acá para la izquierda vas a ver cuidado con las avispas bueno abejas no estamos con el ninja ni ya culo cuando jugamos con el sniper siempre es ya saben con este fucking ninja que pues la verdad está estaba un poquito perdido pero bueno muchas ganas de hecho trae un nuevo camuflaje ninja traes un nuevo camuflaje la posición ha revelado que está muy lejos estamos lejos no un camuflaje no este verde un verdoso para este fucking mapa que mira nomás el clima está bastante bastante nublado eh o mira unos morteros muy buenos eh muy buenos para este pues regocijo mío que vista tenemos aquí amigos a ver vamos a apuntar en tercera persona porque este sniper este debe estar en tercera persona por cierto ya le acomodaron este pedo wey que cambias el arma o sea por ejemplo éste ya la puse en en primera persona perdón y y si cambias a la otra ésta está en tercera porque si la tienes no eso antes era muy molesto estarlo cambiando ahora ya lo arreglaron no depende del arma que tengas como la dejaste a ver si no viene alguien siguiéndome no nunca falta el cabroncito no que venga atrás de mí y va a ser una partida muy tranqui hay que decirlo porque ya saben que cuando uno es una ipea oye que nos caigamos de aquí vea nomado que chulada de mapa a ver si vemos a alguien wey muy difícil que veamos al agua en la antena no podría haber alguien mira hablando precisamente a ver un poquito atrás o le dile dile mira 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 es tiras oe que tiras o le di pero no lo mateo y está ya atrás de ese de ese pinche tanque web imagínate que lo hubiera matado web y si baja desde súper lejos web de hecho wey tengo una tengo un gameplay web de una de una de una baja web pero lamentablemente no lo grabé bueno si lo grabé pero el pinche hubo un problema wey what the fuck que están aventando ahí wey what the fuck si no hay nada ahí wey wey que pedo mira 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 me están flasheando me están me están viendo eh me están viendo a ver si no me dan eh míralo 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 hay fotillos hay fotillos por ahí mira uy ya huevo se ve eh verga wey súbete aquí súbete aquí súbete aquí y el perro ya se metió wey chinga madre wey no estaba tan difícil aparte bueno si estaba difícil estaba muy lejos el vato va a venir por mí el pedo es que no sé por dónde vaya a entrar no si por acá wey tiene muchas muchos pasillos este pinche lugar wey esta presa wey que me caiga aquí cuidado ninja para la gente que tiene un poco de fobia what the fuck mira 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 míralo 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 que pedo wey le di le di que baja que baja chulada de baja wey muy atontado el vato no no entiendo por qué se fue a ese lugar aventó unos flachazos ahí muy rara la 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 muy raro comportamiento ese este cabrón eh no entiendo a qué iba para allá wey si no había nada ahí wey what the fuck ah wey cuántos quedarán wey bueno obviamente hay todavía mucha raza pero dónde estarán wey ese será el mismo que venía wey yo digo que sí no está viendo la caja fuerte hasta lejos wey a ver creo que escucho pasos amigos ninja culón impresionante baja no 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 pensé que me toparía alguien aquí wey y si me lo he topado a ver como que escuché pasecillos eh sería el mismo wey a ver yo digo que sí no tenemos morteros eh le hubiéramos a entrar un poco los morteros no pero qué qué putazo le di es que esta arma algo chingón que tiene wey que cuando le disparas wey los apendejas los apendejas entonces hasta cuenta que no pueden ni moverse bien y todo y ahí es donde puedes darle otro putazo eh y yo aparte el vato estaba en el agua no en el agua y estaba bastante bastante jodido el vato vamos a bajarnos de aquí amigos a posicionarnos otro lugar y así es este tipo de partidas eh no vamos a ver a lo mejor muchas bajas pero quiero quiero darle con el sniper eh no vatos que disparo no vatos si si de hecho el que le di a desde desde aquí hasta el pinche puente imagínense esa pinche baja hubiera estado mortal wey les digo en la pasada partida wey que lamentablemente no lo pude grabar wey hice una baja desde muy lejos por este mismo sniper eh a ver que yo sepa no se puede saber la distancia wey o sea no se puede saber a cuanta distancia mataste o no a alguien me gustaría eso a ver si no hay alguien por aquí eh vamos a acercarnos a la antena por si verga me estoy alejando un vergo vamos para acá la podríamos hasta un poquito campear no checar ahí a ver si alguien la agarra y le damos tronco que bárbaro que bárbaro ninja culon con este camuflaje casi no te ves eh wey a ver cuidado ninja culon que bonito que bonito a ver que se ve ya no 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 esta es esa madre que mira como cambio de arma y ya está en primera persona el de night pero es que es una chulada eso eh que bueno que lo arreglaron eso porque vaya que era muy molesto igual y no vamos a hacer bajas eh un detector me ha detectado esto es mala señal eh bueno es una señal no un detector no se si esperarlo o irme hacia otro lugar esto se va a poner bastante peligroso amigos ya viene la entrega de donde vendrá este maldito seguramente de esta zona wey no creo que anduviera de aquel lado wey no hay nada igual el vato iba a la antena no no lo veo wey vamos a la antena wey esto me desespera verdad osea es es muy muy cagante eh que no te topes a nadie y eso que estoy en una zona super cachonda wey ahora cuidado esta hasta acá wey ahí hay dos vatos este wey que pedo esta en una casa wey vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo amigos así es estamos con la PH Sniper pero esta gente wey esta gente que no no quiere pedo eh andan como looteando y se han ido muchos que por cierto wey viene una nueva sección al canal nueva sección al canal ya se andan dando los de la entrega wey una nueva sección al canal wey que como sabe bueno de repente subo expectando forasteros que si ya se viene un nuevo episodio a ver por aquí estaba el vato no lo oigo lo oigo esta en esa casa míralo asómate si te asomas sería hermoso matarlo no a ver a ver si no se sale por la otra puerta y bye bye no tenemos morteros pero no quiero usarlo el vato de la entrega ya se va wey maldita sea se me hace que se va a pelar wey ese ese no se puede no hay nadie es estas dos osea no se puede subir a ese de techo al ático ese no no este culero ya se fue vato no o me estará viendo en tercera persona amigos ya no hay nadie una risilla ahí no pero si se viene un nuevo gameplay no una nueva sección no este huella se salió wey vamos a aventarle unos morteros igual y le pegamos allá a la salida wey a ver a ver hasta donde llega eh ahí estará todavía aquí wey puede que lo mate wey o los morteros wey no seguramente ya no hay nadie wey a ver a ver burracas no hicimos ni madres eh nomas esa baja wey de ese pobre no se si era bambi pero seguramente a lo mejor no wey ya no hay nadie wey vamos a esperar nomas de pura chingadera si el vato viene pero si les decía hay una nueva viene una nueva sección wey como saben les digo expectando forasteros es una sección bueno de vigor y ahora otra sección nueva wey que les va a gustar eh les va a gustar va a estar bastante sabrosa vean aquí no se ve nada el ninja eh su piche madre wey no nos pusimos no nos pusimos radio eh como saben el ninja no se pone radios de hecho ni siquiera pusiste trampas ninja culón no no hay nadie ya wey a menos que no 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 creo wey bueno vamos a lootear wey ya de perdido algo porque pues no no hubo absolutamente nada nos vamos nos vamos amigos esta partida eh pues pensé que iba a haber más acción pero no realmente la raza pues se fue wey vamos a esperar tantito por si a lo mejor el vato anda por ahí looteando no oh verga 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 vergación vergación ahí viene ahí viene wey sniper sniper madraso wey que putazo le di vaya vaya takubaya mira y era un pobre bambi wey wey se vino por la pichi salida de donde estaba el ninja colón y lo matamos con el sniper wey les digo ese pichi putazo que le di wey lo apendejo y ahí es donde puedes aprovechar para darle el ching el segundo chingazo que chulada que chulada ya no más a a a a a si lo esperamos wey pensé que ya se habian ido wey ya se habian ido wey bueno pues dos bajitas eh después de todo yo ya me llame ya se me hacía que nomas iba a ser una wey pero buenas bajitas wey es que es un agasajo wey es un agasajo jugar con la ph wey me encanta wey cuando cuando haces baja wey no luteamos nada wey anduvimos con el franco wey que chulada que chulada pichi niña de color vea nomas no me vio wey o que pedo de plano ni me vio este vato wey el pichi impacto que le di y luego fue demasiado tarde no bueno pues buena buena partida como quiera dos bajitas muy sabrosas no sabrosa rebatos que rico que rico ah what the fuck what the fuck tranquilo a ver deja tu like deja tu like y obviamente suscríbete al canal para más videitos sabrosos nos vemos no 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 yo